¡Hey chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión regresamos con Marvel's Spider-Man para más mods. ¿Cómo no? Comenzamos la lista de esta ocasión y más ni menos que con el buen Spider-Man Beyond de Ben Rayleigh. Ok, tengo justificación para mis quejas. Honestamente, su servidor dejó de leer cómic de Spider-Man por culpa de este arco. A ver, no es como que Spider-Man no me haya desesperado ya en el pasado, pero lo que hicieron con Beyond creo que ya no tuvo madre. No tuve la paciencia para terminar toda la historia y hasta el momento no he regresado a leer, así que de momento la etapa de Wells para mí es ajena. Pero bueno, el diseño me gusta mucho. De hecho, por ejemplo, las portadas que tiene toda esa serie me encantan. Vaya, a pesar de que me parece una babosada todo eso de los derechos de autor en el arácnido, debo admitir que en general el diseño para esta nueva etapa de Ben Rayleigh me pareció una muy experimental, pero se ve guapa, se ve guapa. A mí me llama mucho la atención. Nada más, siento que la del juego no está tan estética, no sé si seré yo. Igual le hicieron al ahí y se va. Fue la que encontré, no ubiqué otros mods. De hecho, si conocen alguno que esté más parecido a los cómics, con mucho gusto agréguenlo en los comentarios. Siento que el azul está muy chillón. Y si llegan a ver las marcas del traje de Scarlet Spider que se supone es el que reemplaza. Vamos a verlo más de cerca. Los ojos de la máscara están muy grandes, pero se ve bien. Se ve chulo dentro de lo que cabe. Listo. Vene cómo se ven las líneas que me hacen mucho, mucho, mucho ruido. Pero bueno. Ok, este, digo, honestamente será difícil que muchos le noten el cambio. Es el que habrá en Marvel's Spider-Man 2. Como podrán ver, la araña tiene, vaya, una forma un poco distinta. La de atrás se ve exactamente igual. Además cuenta con un brillillo que, a ver, hay que considerar algo. No estamos totalmente seguros si este va a ser el diseño final del segundo juego, debido a que podría haber algún cambio. El traje, los colores y demás de, por ejemplo, el teaser del primer Marvel's Spider-Man no era para nadie idéntico a lo que terminamos viendo al final. O sea, hay algunas variaciones a considerar. Sin embargo, pues bueno. Esta al parecer va a tener algunos ligeros cambios. Ya confirmaron figuras, hay promocionales y demás. Lo que me hace pensar que ya está pronto algún tráiler. Por no decir ahí que... Pues vaya, me enteré de algo hace poquillo que no les puedo comentar que lo que les puedo decir es que ya se viene más información del juego pronto. Espero ya podamos tener un avance, un gameplay. Especialmente el gameplay. Creo que lo que más tenemos curiosidad es cómo va a cambiar toda la jugabilidad. A ver, hay algunas cosas que mejorar. Por ejemplo, todo lo de las torretas que, de hecho, eliminaron el Miles Morales fue un 10 de 10. Y no sé, me gustaría que la escala de la ciudad fuera un poco más grande. Incluso, a ver, la de este juego era increíble, pero no estaría mal. Tener rascacielos, vaya, como el ese demo de Matrix que no sé si toparon para PlayStation 5, que era una brutalidad. Algo así me gustaría ver con Spider-Man. No sé ustedes. Ok, a ver, vamos a ver aquí. Lo que no me gusta tanto de este diseño son los guantes. Demasiado blancos para mi gusto. Lo que sí es que la araña siento que se ve mucho mejor. Está totalmente en la parte roja del disfraz. 10 de 10. Pero independientemente de eso, siento que no hay mucha diferencia, vaya, como para destacarlo. Más que eso sí, es más rojo. El original tiene una tonalidad naranja que creo no muchos fuimos fan. Pero vaya, se ve, se ve muy bonito. Se ve increíble, vaya. Ok, este no me lo podía quitar de encima, caballeros. El Violi Maguire, el hermoso Toby, llega a la Red Geek para, para este hermoso video saludando a la pandilla. A ver, no, no es tampoco, vean, vean, vamos a interactuar con este vato. Está, está cagadón. A ver, no se parece tanto a Toby Maguire como me gustaría. Hay algunos mods que se han esforzado un poco más en hacer un parecido formidable, pero honestamente, pues este, este bebecito tampoco puede hacer magia. A ver, vamos a balancearnos a ver qué tal, qué tal se ve el caballero en acción. Obviamente tiene talarañas orgánicas, así que no esperen un lanzarredes en sus muñecas. Ea, ea, mira. Buena, papi. Vamos a verlo en acción. Violi Maguire no puede estar en un video sin bulear, gente. Ay, miren al duende verde junior. Quiere llorar. Siento que los memes de Violi Maguire son de las cosas más hermosas que existen en internet. No sé ustedes, pero los montajes que hacen con este tipo son una barbaridad. No sé, honestamente, si Toby Maguire se ha declarado acerca de su aparición en este tipo de memes, pero vaya, si alguno sabe, con mucho gusto, póngala en los comentarios. Yo, la verdad, digo, no creo que no. Debes cagarse de risa al tipo viendo la cantidad de cosas. O sea, el vato sigue siendo icónico en cierta medida, y yo creo que no es para menos, ¿verdad? Mira, muerto, papi. Imaginamos que no lanza ningún dispositivo para salvar a nadie. Mira, remate. Ah, qué bello, eh. Qué hermoso, mis estimados. Spider-Man 3 hasta la fecha no... ¡Ay, el güey va a abrir la boca! Oye, qué buen modo, eh. Qué buen modo abrir la boca al hablar. 10 de 10 al tipo que hizo esto, güey. ¡Joder, te mamaste, tío! Ok, este, les soy sincero, lo quiero poner desde la primer parte de esta serie. Vaya, tipo, es que no friegues, güey. Es la nivel o la, güey, el de la película de Drake Bell. Que no sé ustedes, pero cuando era morro, neta, me cagaba de risa. Hace poquito lo habíamos en directo, ya no lo aguanté. Pero, honestamente, en su día, me daba unas carcajadas que no te imaginas. Además, bueno, pues ver a Drake Bell en contenido más adulto, después de estar acostumbrado a Drake y Josh, creo que era algo... algo que nadie se esperaba. Dato curioso, el tipo terminó dándole la voz a Ultimate Spider-Man en la serie de 2012. Incluso... Pues vaya, esta película, para quien no lo sepa, era una parodia tipo Scary Movie. Estas... Pues sí, vaya, eran parodias de películas actuales. De ese momento, vaya. O sea, por ejemplo, en este caso, se enfocaron en las de superhéroes. Ahorita creo que le vendría bien al UCM una cinta del estilo. Pero en su momento, pues era prácticamente burlarse de las películas de Tommy Maguire, de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men. Con un montón de estrellas invitadas. Algunas actores de... Segundo nombre que le entran, no, son muy escandalosos. Siento que de ese tipo de películas, esta es la que más me da risa. Igual y porque, por ejemplo, con Scary Movie no estoy tan conectado con el cine de terror. Pero con este, no friegues, güey. Es que tiene unos chistes que neta, hasta la fecha me... A ver, obviamente son... Es comedia de vato de secundaria, ¿no? Pero no les voy a negar que hay algunas situaciones que todavía me siguen... Haciendo mover la boca, güey. Mira, mira. ¡Ah! ¡Súper poderoso Dragonfly! Nada más que desgraciadamente en este mod no podemos volar. Se supone que el tipo... Digo, además de que la película es una parodia de Spider-Man de Sam Raimi. Pues también tenía varias referencias de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos, etc. Estaban muy cagados. Me mamaba el personaje de... No sé qué actor es este cuate que ha salido en varias películas de estas. Pero el que es el profesor Xavier. Y cuando llegan sus disquehijos y uno es un muñeco, un nenuco, güey. ¡No mames! ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Pero bueno. De Dragonfly, el hombre que es inmune a los cortadiamantes. Porque no cortadiamantes, caballeros. Eso sí. A Dragwell no se parece mucho, pero pues es un buen extra. Entonces, pues en fin, chicos. ¿Qué opinan acerca de este mod? Vale, este necesita mucho contexto. En primer lugar, se supone que es el diseño de un YouTuber, por lo que estuve investigando. Que se está dedicando a hacer una especie de fan... Fan film. Es que no sé si es un film como tal. O solo es un corto. Que se llama Spider-Man Reborn. Ya había visto el tráiler de su trabajo hace... Vaya, hace muchos años. Y salió con que ya había retomado el proyecto hace unos meses. Y cambió el disfraz. Originalmente, el tipo tenía unos ojos. Muy de The Amazing Spider-Man 2. Muy estilo Ultimate. Y ahora los cambió por estos más cuadrados. Lo que me llama la atención... Es como si el traje de la película de Sam Raimi... Y el de los cómics tuviera sexo. No sé describirlo. Tiene los colores, por ejemplo, muy de Toc McFarlane. Sin embargo, las telarañas de relieve... Pues son de la franquicia de Tobey Maguire. Los ojos son muy triangulares. Quizá no soy muy fan de eso. Pero vaya, es que se ve espectacular. También el estilo de la araña... Le queda perfecto. O sea, te imaginas otro universo... Donde este pudo haber sido el traje de la película... Y te lo creerías. Incluso... Vaya, a ver. Yo sí siento que... Que es de los mejores que he puesto dentro de... Dentro de este videojuego, ¿sabes? A ver, vamos a buscar aquí. A buscar un reen, güey. Vamos a buscar al reen, papi. Sí, la araña de enfrente también es distinta. Y aparte, ¿saben qué? El patrón de las telarañas... Recuerdan que el de Tobey está como... Muy acomodadillo. Muy bien hecho. Y este no. O sea, este parece el... Traje de Venom de Spider-Man 3. Pero se ve muy guapo. Me recuerda también a... No sé, el traje de... Age of Time. Pero hecho en live action. Es una preciosura. A ver, vamos a verlo en acción. Ale, hermoso. Yo pensaba que ya no iba a haber... Buenos trajes. Base de Spider-Man. Y de hecho, este video les va a demostrar que no. Todavía quedan varios diseños que... Vaya, o los modders no habían tomado en cuenta. O simplemente nosotros no nos habíamos tomado la libertad de... De chocar. No ven nada más. Y con la iluminación se ve hermoso. Las texturas quedan perfectas con el resto del mundo. Ya. Remate hermoso. Lo siento, chico. Hermate. ¿Saben que he estado... Me he estado dando cuenta desde que hago estos videos de mods. Las animaciones de eliminación aéreas son muy repetitivas. Deberían poner un poquito más de atención a eso, digo yo. Cien. Vámonos. Listo, ya. Ya estamos. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Avanzamos. Avanzamos. Y miren, vamos a verlo aquí pegado a las paredes. Mira nada más cómo tiene el símbolo trasero. Es una barbaridad. Y pues nada, chicos. Mira nada más. Es arte, joder. Eres arte, bro. Nada, zeta, zeta, zeta. Ok, este lo agregué porque me dio mucha curiosidad. Creo que no hemos jugado con ningún otro personaje que no sea Spidey en estos videos de mods. En esta ocasión, pues bueno, aquí tenemos al Venom de la serie de los 90. Que pues es uno de los diseños más icónicos del personaje basados en los cómics originales. Sin embargo, tiene unos detalles visuales que lo hacen muy característico en comparación con otras versiones de Venom. Vaya, tiene ese reflejo ante la luz que le da ese efecto azul. De un lado y como moradillo del otro. Que eso es en las primeras apariciones de este Venom en la serie animada. Porque cuando él regresa, para cuando tenemos el arco de Carnage. Cambiaron ese como rosadillo, moradillo por un rojo. Entonces, teniendo de un lado a Venom azul y del otro lado rojo. A mí nunca me gustó eso. Este siento que está más equilibrado. Vaya. Me gustaría que todo fuera de un solo color. Honestamente, no. Como que a mí, de hecho, me distrae mucho ver a Venom con dos colores distintos. Pero vaya, este específicamente no me termina de disgustar. Siento que se ve raro. No perciben algo que se trae. Creo que es la figura del cuerpo. Es algo que siento que deberían haber reparado. A ver, después de haber visto mods del Spider-Man de la serie de los 90 y espectacular. Donde trabajaron perfectamente las proporciones. Creo que aquí también pudieron haberle metido un poquito más de mano. Bueno, sin embargo, pues bueno. O sea, de que se ve bien, se ve bien. Es estético. De noche, por ejemplo, 10 de 10. A ver, vamos a verlo más en acción. ¿Saben qué? Creo que el problema son justamente los antebrazos. El vato está mamadísimo, güey. O sea, le ves... Mirá nada más eso. Hijo, qué buen movimiento, güey. Le ves las pechugotas al tipo, güey. Con un chingo de carne. Un chingo de maciza. Pero sus antebrazitos, hermano. El cuerpo... Cuando haces ejercicio tienes que hacerlo de forma proporcional, güey. ¡Ey! ¡Eso! Además, ¿saben qué tiene? Creo que lo debieron haber hecho más grande. No sé si con los mods puedan aumentarle la altura a los personajes. Pero estaría cagado que tuviera un par de centímetros de más altura. Porque se ve medio raro. Lo siento como chaparrillo. Ya. Van a terminar diciendo que se parece al medio metro, güey. No. Pero bien, nada más. El rostro se ve increíble. Me falta la lengua, eso sí. La lengua es un detalle que no deberían olvidar en este tipo de mods. Vamos a verlo trepando. Desde aquí se ve peor aún el tema de los antebrazos. O sea, a ver. Ahí deberían, creo, arreglarlo un poquito para que se termine viendo proporcional. Pero bueno. Ya digo, nada más digo. Es una idea mía. Es una idea mía. Vean nada más ahí vigilando el Venotas. Que brilla en la oscuridad. Hostia. Ok. Este estuvo cerca de ser el estelar de esta noche. Sin embargo, nos encontramos con otro que, en mi opinión, vale también mucho la pena. Para quien no tope a este hermoso, es el traje de Ultimate Alliance. El videojuego, vaya, que salió ya por ahí de 2005-2006. Donde era un crossover entre varios personajes de Marvel. Para pelear contra el siempre peligroso Doctor Doom. Y bueno, te topabas con otros villanos, Galactus, Loki, etcétera, etcétera, güey. Entonces, bueno. En las cinemáticas, bueno, a ver, había dos tipos de cinemáticas. Unas hechas con el motor del juego. Y otras, que por decirlo de alguna forma, estaban pre-rendereadas con otro motor gráfico. Que se veían mucho más realistas. En esas, Spider-Man tenía esta apariencia. Por algún motivo, también Wolverine se parecía mucho a Hugh Jackman. Pero bueno, este me llamaba mucho la atención. Porque además de tener unos ojos grandes, tipo Ultimate Spider-Man. El logo de la araña del pecho es exactamente el mismo que el de Tobey Maguire. No sé si esto sea, obviamente, por la popularidad que las películas tenían en esos años. Sin embargo, pues bueno, creo que es algo que no todos pudimos ignorar. Y que hasta la fecha nos sigue pareciendo uno de los mejores detalles que tiene el traje. Eso sí, no es tan rojo. Tiene un poco más opaco. Se parece demasiado, de hecho, a los colores que vemos en este mismo Marvel's Spider-Man. Como un tono más anaranjoso. Pero aún así se ve chido. Creo que lo que más lo destaca, es que el tipo se ve mamadísimo. Pero no mamadísimo mal pedo. O sea, neta está equilibrado el vato. Y por ejemplo, como este traje. Se nota que es de una textura muy delgada. Pues vaya, le ves los músculos. Le puedes ver los músculos en los músculos, pronto. Entonces está muy guay. La araña trasera, pues obviamente como podrán darse cuenta. Es exactamente la garrapata de los cómics. Y el azul del traje, de hecho, siento que tira mucho al que vimos en Spider-Man 2. No es algo tan chillón. Es más bien una especie de azulillo opaco. Vamos a ver lo más. Una acción al guapitón. Honestamente, cuando agregaron este sí me cagué. O sea, porque en el gameplay, curiosamente Spider-Man tiene otro diseño. Se parece más al de los cómics. De hecho, hasta la araña es la garrapatita de los cómics. Pero metieron al de las cinemáticas. Y eso es God 10 de 10. Mira nada más. Hijo de eso. Dude, es que esta madre en el modo fotografía. No, es una hermosura, banda. ¿Y saben qué? Hombre, ahorita les va a pasar un chismecito, güey. Pero no, 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 no. Yo creo que vamos a empezar a jugar ya en directos con los mods. Porque hay muchas cosas. Quiero ver las cinemáticas con estas hermosuras, en serio. Nada más. Nunca pensé controlar a este Spider-Man en su día. Me pareció uno de los más bonitos que había. Y de hecho, hasta se ve mejor que en las cinemáticas. Obviamente, quizá por la mejora de texturas que tenemos. Gracias al Marvel's Spider-Man. Pero ve nada más. Qué hermoso. Mira, hasta rompimos la cuarta pared, güey. Aventamos al vato contra la pantalla. Hermoso muchachos, simplemente recomendado. Si fueron fanáticos del videojuego, no lo dejen pasar. Para terminar, chicos, tenemos este. Que, a ver, es que creo que no debería requerir presentación. Si naciste más o menos a finales de los 90. Seguramente, conscientemente, te encontraste con este diseño en algún espectacular. En alguna lonchera. En álbumes de estampas. Estaba en todos lados. Este es de Scott Johnson. Es un artista que trabajó a varios personajes de Marvel durante la década de los 2000. Todos los promocionales que había eran de este tipo y eran una chulada. Hasta la fecha, me sigo encontrando imágenes de Spider-Man que no había visto en mi vida, güey. Y eso es una gozada. Cuando la agregaron, yo dije, tú, tengo que hacer un pinche video de mods. Y pues aquí estamos. Es simplemente un traje básico de Spider-Man, pero el diseño de los ojos, las marcas de las sombras y los músculos es algo demasiado característico de... Vaya, de su diseño. Entonces, seguramente, banda, tienen ustedes en casa alguna mochila, algún cuaderno, lo que sea. Pónganle en los comentarios qué producto tenían de Scott Johnson. Porque era imposible no encontrarte con estas hermosuras, güey. Y a ver, bandita, el chismecito rápido. Compré nueva tarjeta gráfica. Estamos corriendo hoy el juego en una 3060 Ti. Originalmente era una 1060 de 6 GB. Y pues bueno, ya es un avance considerable. Entonces, pues ya voy a poder jugar en directos juegos modeados. Especialmente en Marvel's Spider-Man. Ahí por si quieren irme a seguir a Twitch. Vamos a estarlo checando en los siguientes días. Estaría bueno ahí si me quieren recomendar ustedes mods para que jueguen en directo. Con mucho gusto me los anotan. Y yo los instalo en Fawai. Este yo creo que va a ser uno de los primeritos que voy a probar. Porque vean los ojos. O sea, es muy simple realmente el diseño. Y a la vez tan característico por el estilo de dibujo que tiene. Eso es muy difícil dentro de un dibujante. Encontrar, o sea, a pesar de que el diseño no es de él. Que aún así lo veas y identificas directamente tú. Esto es de Scott Johnson. Eso no es algo para nada sencillo. Vean, por ejemplo, aquí en la espalda. Cómo se le alcanzan a ver los músculos. Que está demasiado mamado. O sea, tiene músculos en la espalda, güey. También te preguntas. ¿Qué tan ajustado está el traje? No sé ustedes, pero a mí no me gusta la ropa apretada, güey. Pero Spider-Man parece que está comodísimo. Hombre, no. Desgraciado bien cómodo el canijo, eh. Vamos a ver una más de pelea. Ya para despedirnos. Vean nada más, chicos. A ver, lo puse en el atardecer porque siento que aquí los colores se ven un poquito más chillones. Y no sé ustedes, pero a mí este Spider-Man así me gusta. ¡Oh, su madre, güey! Contra el grandote, papi. Contra el grandote, güey. Vale, ya subí el top de mejores mods. Pero creo que en algún lugar debería entrar tanto este como el de Ultimate Alliance. Porque son de los trabajos que menos me esperaba que incluyeran, güey. O sea, que no sé si esto amerita por una parte 2. A ver, veremos qué tal le va a este video. No olviden darle like y suscribirse, chicos, para más videos de estos. O si no, pues igual dale like para que puedas seguir con esta gente. ¡No, bueno, es el tacaño, de veras! A ver, anda ahí, me ha quedado uno por allá. ¡Eso, dale! ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Bien hecho, mis estimados! ¡Bien hecho, lo hemos logrado! Entonces, bueno. Espero les haya gustado este video. Recuerden, no olviden su hermoso like. Detengan mi canal de Twitch. Y nada, chicos. ¿Algún otro mod que les gustaría que pruebe? Acá abajo en los comentarios. ¡Bye, bye!